Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? UPyD saca una intención de voto negativa en las últimas encuestas. Las últimas encuestas de cara a las elecciones generales del próximo mes de diciembre han dado a conocer un dato revelador. Unión, Progreso y Democracia obtendría una intención de voto del menos 5%, obteniendo menos 3,82 dividido entre la raíz cúbica de 7 y diputados. Si estos datos se confirmaran en las urnas, UPyD estaría obligado a viajar atrás en el tiempo y devolver los diputados que tuvieron en la pasada legislatura. Podría ocurrir una paradoja espaciotemporal desastrosa para el universo, ha afirmado el candidato Andrés Herzog, moviendo los labios mientras Rosa Díez hacía de ventriloquio. La fiebre de Star Wars llega al pleno del ayuntamiento de Villarreal. Con motivo del próximo estreno de la séptima entrega de Star Wars, el alcalde de Villarreal, José Ben-Yok, ha anunciado que el próximo pleno del ayuntamiento estará dedicado a la saga intergaláctica. Para ello, los concejales de los distintos partidos tendrán que ir disfrazados de diversos personajes de las películas, a riesgo de ser sancionados con un golpe de espada láser en caso de no hacerlo. El alcalde de Ben-Yok ha afirmado que acudirá vestido de C-3PO, mientras que el portavoz de Compromís, Pascual Batalla, seguramente lo hará de Chihuahua. Héctor Folgado, portavoz del Partido Popular, aún no ha decidido de qué ir vestido, pero es probable que escoja Jar Jarvins, ya que es un personaje al que todo el mundo aprecia, como él. El de Ciudadanos no hará falta que se disfrace, ya que puede hacerse pasar por el emperador Palpatine sin ningún esfuerzo. Y yo soy tu padre. Acuerdo entre la dirección de Gran Hermano y la Marjalería. Según ha podido saber en exclusiva la redacción de Furta Patos News, la casa de Gran Hermano 17 será en realidad una de las villas de la Marjalería de Castellón. Representantes de la asociación castellonense pretenden realizar una junta en las próximas semanas para así decidir qué villa podría ajustarse mejor a las necesidades de la productora televisiva. Lo que sí es seguro es que la piscina deberá estar fuera de la villa y se habilitará la caseta donde se guarda los útiles de jardinería como confesionario. En estos momentos se estudia también cómo silenciar los ladridos de los perros de la zona cuando oyen pasar un coche. El Grau de Castelló innovará en las próximas fiestas de San Pérez con los encierros ecológicos. Aprovechando la numerosa presencia de jabalíes en la zona del Pinar, el Distrito Marítimo planea realizar un encierro de jabalíes e incluirlo dentro de los actos festivos de San Pérez. Los jabalíes correrían aproximadamente desde el aeroclub hasta el recinto taurino del Grau. Lógicamente perseguidos por perros de caza, para así imprimir mayor velocidad a las carreras de los omnívoros. Tras el encierro, los animales podrán degustar la tradicional torra de sardina y después tomarán el baño en el puerto, para que así no haya denuncias por parte de las asociaciones naturalistas. Yo lo suelto si cuela cuela y si no me la pela. La RAE cambia el topónimo de Alquerías del Niño Perdido. Después de numerosas quejas de vecinos de Alquerías mostrando su malestar por las continuas llamadas al telefonillo que recibían de visitantes al pueblo, en el que preguntaban si habían encontrado ya al niño, desde la Real Academia Española han decidido tener piedad de los vecinos del pueblo y cambiar el topónimo del lugar. Según ha podido saber furtapatos news, el nuevo nombre será Alquerías de quien vuelva a preguntar por el Niño Perdido le damos un escobazo en la cabeza. Dado que posiblemente el topónimo quede demasiado largo para los carteles informativos en las señales de las carreteras, la RAE ha aceptado que se pueda abreviar como Alquerías del Escobazo en la Cabeza. Hablamos claro y con cojones. Hallan una escultura de Ripollés en la estratosfera. La NASA ha informado de que se ha hallado una escultura de Ripollés en la estratosfera orbitando la Tierra en gravedad cero. La teoría que cobra más fuerza es que después de las lluvias y los fuertes vientos de esta semana, una escultura del artista situada en una rotonda de Bechi salió volando por el efecto vela, que provocaba la forma de la obra artística. La fuerza del viento hizo que se elevara hasta las capas más altas de la atmósfera terrestre y desde entonces se encuentra allí. El propio artista castellonense ha valorado positivamente la noticia, ya que según ha comentado, un pajarito le dijo que su escultura quería ser libre y volar más alto que ninguna otra escultura. En estos momentos los astrónomos están decidiendo si dejar la escultura como está o bajarla al nivel del mar, atóndola a una cuerda muy larga y tirando desde el suelo. Encuentran restos arqueológicos de mundoilusión en Oropesa. Unas excavaciones arqueológicas realizadas en el término municipal de Oropesa han sacado a la luz unos restos de mundoilusión, datados en el año 2005. En las reliquias se podía leer inscripciones escritas en la lengua local que decía Carlos Fabra, bueno, Carlos Fabra, genial, a ti te entregamos nuestra voluntad. Junto a los restos también se han encontrado papeles de compraventa masiva de terrenos y trazas de lo que podrían ser una estatua ecuestre del expresidente de la Diputación de Castellón. La sociedad cuando ve a una persona así ya huye. Más noticias en próximos boletines de Furta Patos Niño.